Buenas tardes queridos amigos de youtube otra vez tengo el placer y el grado de encontrarme con ustedes haciendo este vídeo para ustedes bueno antes que nada como siempre saludar a todas las personas un gran saludo para la gente de córdoba que se están comunicando conmigo la verdad que muy muy agradecido muy contentos y gente que se se consulta con las cartas con las mancias del tarot sí lo cual yo también lo realizo vía whatsapp así que bueno ya saben estoy a su disposición bueno gente hoy les traigo un tema así un tema importante y a tener en cuenta los trabajos espirituales bueno qué pasa con los trabajos espirituales todo en algún momento pedimos que no hagan trabajo espiritual les quiero decir de que bueno hoy por hoy hay mucha facilidad como para acceder a esos tipos de trabajos espirituales igual sin crearle ningún tipo de miedo no es mi intención es aclararles esas dudas y explicarle del por qué a veces no salen los trabajos o digo hago al pie de la letra como lo vi en tal y cual lugar en tal y cual página pero no me sale bueno les quiero decir algo que no es una receta de cocina si tal cual la copio lo horneo igual a sale bien bravo no 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 hermanos no amigos estamos trabajando con energía estamos abriendo portales entonces este tengan presente tengan presente de que esto de realizar trabajo es para gente que está preparada tanto espiritualmente como físicamente e intelectualmente también porque somos gente y hablo por mí de que he estudiado mucho estudiado mucho me he preparado mucho como les digo espiritualmente como intelectualmente y usted me preguntarán físicamente sí físicamente también porque para realizar un trabajo espiritual necesitamos una preparación anterior al trabajo sí que es la que nos demandan las entidades ya vamos a hablar de las entidades y posterior al trabajo sí al trabajo espiritual lo mismo despojarnos de las malas energías ahora yo le pregunto a usted a vos bueno entonces señores para eso estamos nosotros los brujos como lo quieran llamar brujo blanco o brujo negro pero es importante saber este es un altar donde yo estoy es un altar pero en realidad es un portal hay que saber abrir el portal pero también hay que saber cerrar el portal otra cosa muy importante en su momento para los que hayan realizado algún tipo de trabajo y se han llevado la decepción de que no pasó nada al contrario por ahí hasta vamos más para atrás entidad con gente a trabajar invocaron alguna entidad eso es muy importante entonces para eso estamos nosotros eso era lo que le quería comentar amigos de acá del canal de youtube sí que tengan cuidado y que si quieren comunicarse conmigo y sacarse las dudas que tengan para eso estoy si pueden enviarlo por whatsapp pueden comunicarse por este medio por este canal estoy para evacuarles todo tipo de dudas así que buenos amigos les vuelvo a repetir mi whatsapp es el 11 26 28 36 11 si le hago la lectura de las cartas del tarot este manejamos todo tipo de energía el bosque por ahí estás con esos caminos cerrados no sabes qué pasa tanto en el trabajo o todo mal en la familia contactate conmigo te vamos a dar una mano te vamos a ayudar si podés colaborar conmigo en el sentido de que juntos realizamos el trabajo vos querés hacer tu propio trabajo tu propia magia ritual yo te envío todos los materiales con curado a tu homicidio y lo hace yo te voy a ir dando las indicaciones pertinentes a ese ritual y es garantizado al cien por cien buenos hermanos espero de que este vídeo les haya servido les mando un grato saludo un gran abrazo comuníquense conmigo yo estoy acá en argentina saludo a toda la gente del exterior si si quieren comunicarse en mi whatsapp más 54 11 26 28 36 11 bueno les mando un gran abrazo saludos y bendiciones